Desde el viernes en la antigua aduana se celebra la doceava edición de la Feria de Empleo del Cinde, una feria que iba dirigida principalmente a personas bilingües. Para quienes tienen sus dudas, encontramos a un joven que participó el año anterior. Este año, bueno, el año pasado llegué yo para este tiempo, más o menos, venía en toque nervioso, no tenía mucha experiencia en la hora donde estoy yo ahorita. Se trata de servicio al cliente, más o menos, pero en tipo service desk. Lo que hago yo es servicio técnico, digamos en computadoras, llegué buscando un trabajo que me va a durar, digamos, permanente, algo donde yo pueda crecer como persona. Una de las principales problemáticas de las empresas en años anteriores era que las personas no llegaban preparadas. Hemos visto candidatos muy preparados, el nivel de inglés que tienen y además portugués ha estado mejor que en otros años sí hemos tenido bastante, hemos podido captar muchos candidatos, el talento nacional, estamos viendo que va creciendo. Según las estimaciones de los organizadores, más de 6 mil personas llegaron a buscar alguna opción de empleo durante este fin de semana. Las empresas nos han comentado mucho sobre la posibilidad que tuvieron de concretar entrevistas durante el resto de esta semana, además de que algunas de las empresas incluso lograron contrataciones acá durante la feria y en general pues las personas también nos han dado retroalimentación en cuanto a que pues el proceso de registro les facilitó mucho su experiencia en la feria. Lo que hace diferente a esta feria de otras es que los participantes deben realizar un preregistro. Esto evita estar entregando de manera física un currículum y vía web revisar los diferentes perfiles. Gracias.